de aquí en la cocina los cambios pero pues primero voy a vamos a almorzar a desayunar y ya después me voy a poner a hacer eso a ver qué tal queda en mi mente se va a ver bien no sé esta pared también porque está así muy simple miren estos estos trastes los lave hace ratito me faltan estos en estos días no ha habido agua así que pues ahí ando más o menos cuidándola para que no se me acabe la del tinaco y bueno en esta pared es donde quiero hacer cambios también ponerle más tapiz de este que todavía tengo el refri no lo quiero aquí y por allá también voy a hacer algunos cambios en las repisas de aquel lado el comedor también quiero cambiar el tapiz porque ya les había comentado que se me dañó mucho ahorita bueno al ratito se los muestro así que todo esto esta parte va a tener un cambio si me gusta lo dejo y si no lo volvemos a regresar a su lugar un ratito más ahora sí vamos a comenzar con todas las ganas vamos a limpiar muy bien la estufa aquí la estoy tallando bien como puedes ver después de desayunar de almorzar etcétera voy a comenzar a hacer todo lo que quiero hacer en el día de hoy se me hace que no voy a alcanzar así que vamos a utilizar dos días pero esto va a quedar muy bonito en mi mente se ve espectacular los cambios que quiero hacer así que espero que a ti también te gusten vamos a limpiar todo esto de aquí que como pueden ver ya está súper sucio este tapetito me ha servido bastante la verdad salió buenísimo ese temo y también lo voy a limpiar porque ya también está un poquito manchado vamos a lavarlo muy bien voy a lavar los trastes las parrillas de la estufa y bueno vamos a comenzar a mover los muebles a mover el refrigerador las repisas y ahorita van a ver qué es lo que tengo en mente uno de los cambios que no estaba 100% segura de hacer es quitar estas repisas chicas la verdad estas repisas me encantan me gusta muchísimo cómo se ven ahí me gusta cómo quedó ahí mi área de café etcétera pero la verdad que últimamente pues ya no la utilizaba mucho como saben pues ya tenía la la cena guardaba más cosas ahí y aquí ya estaba un poquito olvidada como que hay en el rincón quedó con el refrigerador acá donde lo tenía muchas saben que la verdad no me gustó para nada y yo quería moverlo así que no había otra opción que quitar estas repisas y poner aquí el refrigerador así que eso es lo que yo tenía en mente ya de de hace tiempo dije lo pongo ahí y pues me va a quedar más grande así que eso hice aquí fue quitando una por una de las repisas y pues ahí también le voy a dar una limpiadita como pueden ver también le pinté blanco pues para que no se vea ahí tan feo los hoyitos no se los tape porque luego ya saben que no sé nos agarra la loquera y queremos regresar las cosas no sé en mi mente ahorita no los voy a tapar a lo mejor más adelante no sé pero por lo pronto le voy a pintar blanco otra vez ahí para disimular un poquito no se vea tan mal aparte pues ahí va a estar el refrigerador creo que no se va a notar tanto entonces pues sí esa es la idea vamos a ver qué tal queda si me gusta o no aunque yo la verdad creo que sí me va a gustar hace mucho tiempo pues aquí estaba el refrigerador muchas de las que tenemos esta casita pues creo que ese espacio es especial para el refri miren es lo que les digo aquí el refri se me hacía muy estorboso muy grande no sé la verdad no me gustaba aparte que me dejaba como que muy en el rincón mis repisas muy olvidadas ahí atrás así que por eso decidí hacer este gran cambio de las repisas y ya van a ver más adelante pues ahora dónde las voy a poner porque yo tengo que poner todo eso pues de vuelta a su lugar en las repisas y aquí pues como pueden ver se nota una gran diferencia ya sin el refrigerador en esa esquina se ve mucho más grande la verdad a mí sí me gustó muchísimo y eso que apenas estamos empezando todo esto que está aquí pues en el comedor es lo que tenía yo en las repisas así que vamos a colocarlas en otro espacio para poder acomodar todo esto y bueno pues ahí medio acomodé algunas cositas cazuelas y ollas en la repisa que quedó hasta arriba del refri y ya todo esto que me queda en el comedor pues es lo que voy a poner en las repisas estas chicas yo pienso que aquí se van a ver bien miren pegadas junto con las otras que tengo como que parezca a la continuación así en él y siento que me van a ser más útiles allá casi pues no las ocupaba y aquí pues tengo todo ya de este lado y a la mano una aquí y otra arriba y pues eso es lo que vamos a hacer voy a ver también si me alcanza ponerle papel tapiz en esta área también la vamos a poner porque miren ya se ve algo sucio entonces pues vamos a hacer eso a ver si me quedan los hoyos me quedan derechas pero bueno vamos a ello vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Y así quedó ese papel tapiz de ese lado Pero aquí chicas pues me acordé de mi otro papel tapiz Y desde cuando tenía esta idea en mente Como que ese papel tapiz me gustaba para ponerlo en este pedacito de mi cocina Pero no podía por el refrigerador Pero por fin, miren aquí ya lo estoy colocando Y la verdad sí me gustó Me gusta el look que le da ahí a esa esquinita Ya después más adelante pues con una plantita Una mesita, no sé, otra cosa que se vea bonito ahí Pero miren, también lo coloqué nada más así en esta bardita que quedó ahí En esa tirita Y la verdad me gustó mucho el resultado final de cómo se ve Siento que le da otra vista No sé, sí me gustó, me gustó mucho Lo que sí es que este papel es mucho más delgado que el blanco Este sí se me rompió poquito en algunos lados No se nota pero sí es mucho más delgado El blanco sí es más grueso, más resistente Se puede manejar mucho mejor Este otro de rayas sí es un poquito más difícil de manejar Pero igual se ve muy bonito y pues este es el resultado Como pueden ver pues aquí ya nada más le voy a colocar su tapita de vuelta Aquí al contacto y listo Miren, el diseño sí es un poquito difícil de ponerse Porque es un patrón que tiene que empatar muy bien Para que no se vea feo Y pues hay más o menos, ¿verdad? Pero así quedó, la verdad Si me está gustando Hasta ahorita me iba encantando Cómo se iba transformando poco a poquito Pues mi cocinita Y pues aquí ya coloqué las repisas Miren, así quedaron Más o menos La tabla de abajo se ve un poco pandeada Pero no está Miren, así se ve Me gustó Porque estas ménsulas O estas cositas No se notan mucho Se disimulan un poquito Estas las pusimos así al revés Y miren, así se ve por encima Entonces eso no se va a notar mucho Que digamos, ¿no? Y por abajo pues no se ve nada Se ve como si fuera una repisa flotante Y eso me encantó Esta cosita también pues es para las tazas También voy a ver si la dejo de este lado O donde la acomodo Pero miren Este pues es el resultado De las repisitas aquí La verdad sí me gustó Pensé que se iba a ver como muy lleno Muy amontonado Pero no Sí me gusta A mí me gustó muchísimo Y bueno, ya después Pues grabar Y hacer sus cosas del hogar Al mismo tiempo Y miren, pues aquí Yo compré un kilito de poblano Y es lo que voy a hacer ahorita también Y pues quise mostrarles también esto Porque pues forma parte Del proceso Del día a día De la vida normal De cualquier persona Y pues aquí andamos en eso ¡Suscríbete! 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 Aquí en este lado Voy a colocar esta tablita Para poner aquí encima Mi aceite Mis utensilios de cocina La sal No sé, cositas que ocupo siempre a la mano Que tengo que estar usando muy seguido Para no estar batallando ahí Buscándolas o sacándolas de algún cajón Pues tenerlas aquí más a la mano Eso me funciona más por el momento Estos los voy a quitar de aquí No van a ir aquí Pero bueno El salero les digo Sí lo voy a dejar aquí encima también Y pues bueno Voy a colocar estos utensilios aquí Porque el vasito donde venían La cubetita Se me rompió Así que pues mientras los voy a poner aquí Ya están algo viejitos Y quemaditos Pero todavía funcionan Y voy a vaciar el jabón de trastes aquí Este jabón, chicas Me está gustando demasiado Súper recomendado Deja bien bonitas las manos Y los trastes Hagan de cuenta que es como un shampoo Para trastes Huele delicioso Y me encanta Así que sí se los recomiendo muchísimo Este y el azul Mira esta fuerte ¡Suscríbete! y bueno pues ya después de comer chicas voy a continuar aquí voy a pintar esta pared porque miren como está ya muy sucia aquí tengo ya la pintura y miren le di una pasadita a este lado también le di una pasadita con la pintura blanca bueno aquí de este lado así pues va quedando chicas el comedor pues miren lo tenía pegado hasta allá porque antes pues el refri estaba aquí pero pues ahorita ya lo voy a poder centrar con mis lámparas lo voy a poner en esta posición porque siento que se ve mejor así no me gusta tanto el refri lo pegué hasta la pared pero a lo mejor lo recorro para acá esos hoyitos pues tengo que taparlos estaba pensando si taparlos o no porque luego que tal si quiero regresar mis repisas ahí porque pues lo que sea tal vez pues ya lo de menos no ver si muevo el refri para acá tantito si lo dejo centrado si lo pego hasta acá igual aquí puedo poner repisas así como que unas dos aquí para que queden así como las de arriba esta es la tabla que quedó ahí la puse arriba del refri y pues ya me sirve también para poner ahí cositas ahí no está organizado bien nada más puse esas cosas ahí ya luego organizo mejor para que se vea más bonito ese espejo tampoco pienso dejarlo ahí a lo mejor lo muevo de lugar no sé pero el comedor si vamos a traer un poquito más para acá para que quede centrado para que todo se vea más bonito más amplio y como me gusta no que es lo pues lo que más me importa a mí miren así se va viendo aquí me va a quedar un espacio libre para pasar y siento que se va a ver mucho más amplio de hecho ya se ve como más amplia la cocina sin el refri aquí estorbando me gustó como se ve el tapiz ahí la luz es amarilla por eso se ve así en el video pero bueno igual y pinto esta pared blanca me gustaría todo blanco este es gris en el video se ve más oscuro no es tan oscuro chicas es un gris más clarito como el de mi sala pero ahí va así va quedando entonces ahorita voy a terminar de guardar mis trastes a terminar de limpiar de aquel lado las repisitas me encanta también como se vieron ahí y ahorita vamos a mover el comedor para allá las repisitas me encanta ¡Suscríbete! 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 Miren, este lo colgué aquí de este lado en la entrada de la cocina para que aquí pueda colgar pues las llaves, poner cositas más a la mano porque luego las andaba colgando hasta allá donde lo tenía antes y pues creo que aquí también es útil de este lado así quedó, ya barrí muy bien y pues ahorita ya nada más me falta trapear voy a trapear todo y les muestro cómo queda ya terminé de trapear todo el piso, quedó bien limpiecito, vean ya, ahorita nada más le seco pero pues sí, así es como quedó este lado de la cocina ¿Qué les pareció el cambio? A mí me encantó siento que aquí pues voy a tener más a la mano cositas pues allá arriba ya tengo algunos frascos vacíos, hay que rellenarlos de este lado dejé el rinconcito del café las tazas me gustaron mucho como quedaron aquí puse este así volteado y pues aquí puedo tener mis tacitas más a la mano aquí está el café, lo que ocupo para hacer el café la cafetera sí la dejé aquí abajo mejor aquí puedo conectar todo más a la mano me traje mi bocinita otra vez para acá y pues bueno, por el momento así quedó a lo mejor después hago algunos cambios aquí puse estos platanitos para tener frutita aquí a la mano siento que se ve muy bonito, siento que se ve mucho mejor así quedó de este lado aquí nada más tengo remojando esta cazuela que se me pegó mi arroz que hice ayer pero miren, así quedó la verdad sí me gustó mucho y mucho más que el refri ya no está aquí ya no está aquí y también me gustó mucho como quedó de aquel lado el comedor así, muchísimo más espacio más amplio, todo se ve más grande, más bonito las fundas de las sillas les digo que las tengo allá arriba no se las he querido poner como les digo estos días no ha habido agua ya llevamos dos semanas y pues sí es un estar batallando ya después viene la limpieza extrema de toda la casa cuando llegue el agua ya verdad entonces pues por lo pronto así quedó la estufa ya le di otra limpiecita y así quedó pues por el momento la pared de allá también la pinté ya se ve más limpio de este lado también pinté un poquito qué les pareció, díganme qué opinan a mí la verdad sí me gustó muchísimo como quedó y pues bueno este es nuestro nuevo espacio nuestra nueva cocina y espero que a ustedes también les guste el cambio déjenme un like y un comentario si así fue y suscríbete por si aún no lo haces nos estamos viendo por aquí muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!